Buenos días a todos y a todas. Yo os saludo con afecto. Bienvenidos a este acto que, en su sencillez, tiene una trascendencia grande. El secretario va a intervenir primero. A continuación, algunos de los salientes o entrantes tienen unas palabras y yo también pronunciaría otras al final. Buenos días. Sí, antes de nada decir que don Jorge Guerra Matilla, que el anterior delegado de medios de comunicación, por motivos profesionales, está hoy en La Coruña. Quería estar aquí, pero no ha podido estar, dado que era obligado que estuviese en este lugar. Por eso le hacemos especialmente presente. Simplemente doy, aunque sea un poquito latoso quizás, lectura a los cuatro decretos de los nombramientos, para que de esa manera quede oficialmente vigentes. Ricardo Blázquez Pérez, por la gracia de Dios y de la sede apostólica cardenal arzobispo de Valladolid, decreto por el prosente, nombramos delegado diocesano de patrimonio al presbítero diocesano reverendo don Jesús García Gallo, con todos los derechos y deberes inherentes a este servicio pastoral, que cumplirá siguiendo fielmente las prescripciones del Código de Derecho Canónico y las orientaciones diocesanas al respecto. Este nombramiento surtirá efectos a partir del día de la fecha dado en Valladolid a 21 de agosto de 2017, firmado Ricardo Blázquez, por mandato del señor cardenal arzobispo Francisco Javier Mínguez Núñez, canciller secretario. Ricardo Blázquez Pérez, por la gracia de Dios y de la sede apostólica cardenal arzobispo de Valladolid, decreto por el presente, nombramos delegada diocesana de medios de comunicación social a la fiel laica doña Teresa de la Puerta Montoya, con todos los derechos y deberes inherentes a este servicio pastoral, que cumplirá siguiendo fielmente las prescripciones del Código de Derecho Canónico y las orientaciones diocesanas al respecto. Este nombramiento surtirá efectos a partir del día de la fecha dado en Valladolid a 21 de agosto de 2017, firmado Ricardo Blázquez, por mandato del señor cardenal arzobispo Francisco Javier Mínguez Núñez, canciller secretario. Ricardo Blázquez Pérez, por la gracia de Dios y de la sede apostólica cardenal arzobispo de Valladolid, decreto por el presente, nombramos delegado de Cáritas Diocesana de Valladolid al presbítero religioso, reverendo padre Luis Miguel Rojo Setién, con todos los derechos y deberes inherentes a este servicio sociocaritativo, que cumplirá siguiendo fielmente las prescripciones del Código de Derecho Canónico y las orientaciones diocesanas al respecto. Este nombramiento surtirá efectos a partir del día de la fecha dado en Valladolid a 21 de agosto de 2017, firmado Ricardo Blázquez, por mandato del señor cardenal arzobispo Francisco Javier Mínguez Núñez. Y finalmente, el nombramiento de director de Cáritas. Ricardo Blázquez Pérez, por la gracia de Dios y de la sede apostólica cardenal arzobispo de Valladolid, decreto por el presente, nombramos director de Cáritas Diocesana de Valladolid al fiel laico don Gunter Eduardo Boelhoff Carvajo, con todos los derechos y deberes inherentes a este servicio sociocaritativo, que cumplirá siguiendo fielmente las prescripciones del Código de Derecho Canónico y las orientaciones diocesanas al respecto. Este nombramiento surtirá efectos a partir del día de la fecha. Dado en Valladolid a 21 de agosto de 2017, firmado Ricardo Blázquez, por mandato del señor cardenal arzobispo Francisco Javier Mínguez Núñez, canciller secretario. ¿Quién tiene ahora la palabra? Ha sido una etapa muy bonita, muy interesante, con sus alegrías y sus tristezas, esperanzas, todas estas cosas. Hoy es un momento de alegría para comentárselo ya a otro compañero, que tiene ya más fuerza, más inclusión, todas estas cosas. No, sí, las limitaciones, las limitaciones de verdad son las limitaciones de todo ello. Entonces, doy gracias a Dios y, oye, pues toda la salva o bien que hayamos hecho, pues oye, por servicio de la iglesia. Y en lo que ya he equivocado, pues oye, lo único que digo es perdón. No digo más que aquella frase de Kipri que diría que al triunfo y a la derrota, a ambos impostores hay que tratarla de igual forma. Y entonces se podrán ser, como en la que va a serás, hijo mío, yo acabaría, seremos cristianos e hijos de la iglesia. Y entonces, nada más, gracias por todo y esperar que tengas un camino con flores y con espinas, pero con esperanza y a trabajar un poco con la iglesia que merece la pena. Además, yo ya no puedo decir porque es la última lección, pero la primera lección es en que los seminarios decían, mi asignatura es la más importante y tenéis que dejar las demás y tal, ¿no? Bueno, sí digo, ya que es la última vez, creo que es una de las asignaturas más importantes que hay, es la oficina que más trabajo tiene. Simplemente dar las gracias a don Ricardo y en su persona, pues a toda la diócesis, por la confianza puesta en nosotros, tanto en Eduardo, en Inter como en mí. Nosotros estamos dispuestos a ofrecer nuestra colaboración, nuestro servicio. Dar las gracias también a don Jesús por todo el trabajo que ya, el buen trabajo que está estado haciendo en Caritas Diocesana, el acompañamiento que nos ha hecho, como nos ha ido introduciendo en ello. Y estamos dispuestos a montarnos en este tren que es Caritas, a colaborar con lo que ya hay, con esta buena labor que se está haciendo aquí en la diócesis, unirnos a ello, poner nuestro granito de arena, trabajar juntos para que la Iglesia pueda ser estas manos misericordiosas de Dios y estar en los lugares donde la gente está sufriendo, donde la gente pasa necesidad. Ahí queremos estar y eso es lo que intentaremos con nuestro servicio. Gracias de verdad a Jesús por su labor y gracias a la diócesis por la confianza. Gracias. Gracias. Dos palabras también por mi parte. Y además dos palabras casi, casi matemáticamente, solo dos palabras. La primera es una palabra que es gratitud. Yo agradezco a todos los que hasta ahora, a Jorge, José Luis, Jesús, que hayan venido desarrollando los servicios en estas delegaciones diocesanas. Muchas gracias por vuestra perseverancia, por vuestro trabajo. También el cumplir adecuadamente estos encargos cada día exigen mayor atención, a veces también mayor complicación y, por tanto, una competencia que no podemos en ninguna forma pararnos, sino incrementarla diariamente. Muchas gracias por vuestra lealtad, por el servicio que hayan venido cumpliendo, desde estos encargos, al servicio de la diócesis. Esta sería mi primera palabra, gratitud, extendida a todos. Y la segunda palabra es confianza. Los que empezáis o cambiáis, Jesús, de un sitio a otro, ¿qué vamos a hacer?, ¿qué vamos a hacer?, de un sitio a otro. Confianza también, contad con nosotros, sin ninguna reserva, de cara al trabajo que vais a empezar, que ya venís de alguna forma empezando. Aunque a partir de hoy, según nos decía el secretario canciller, tiene ya una publicidad y una solemnidad, digamos, particular. Contad con el apoyo, con la confianza. Un nombramiento no significa lanzar a una persona de cara al futuro y el que envía se queda en tierra. No, vamos todos, vamos caminando todos. De modo que contad con el apoyo y lo que se necesite dentro de los medios, de las posibilidades. Ya sabéis que son escasas, aunque el corazón es grande, pero los medios son siempre limitados. Pero en todo caso, contad con la confianza y con el apoyo. Como habéis visto en relación con la delegación de Cáritas, hemos distinguido entre director de Cáritas y delegado diocesano de Cáritas. Antes Jesús venía cumpliendo todo y yo tengo que reconocer con gran competencia. Ya han sido casi 15 años, ¿no? 14, claro. Sí, sí, casi 14 años. Eso significa una confianza reiterada. Y el que ahora asumas también otro servicio. José Luis ya ponderaba mucho la complicación de estos servicios, y es verdad. Pero el que asumas este servicio en nuestra situación, pues me parece importante. Por ejemplo, es uno de los servicios que lleva consigo una relación muy estrecha con las instituciones civiles, como es obvio. Entonces, después de, y más que tirocinio, de una experiencia larga como director de Cáritas, pues confiamos. Ya comprendo yo. Mira, todo cambio lleva consigo un desarraigo. Un cierto tiempo estamos medio en el aire y poco a poco vamos arraigando. Yo la mejor comparación que encuentro para este tipo de cambios es como el trasplante, pensemos, de un arbolito. Se la arranca de un sitio, se rompen raíces, al romper raíces sufre también el árbol, también. Lo que pasa que tendrán unos medios especiales para medir el sufrimiento de un arbolito, de las raíces que se rompen. Y si no se rompieran raíces, malo. Quiere decir que entonces habíamos estado artificialmente y superficialmente en el trabajo anterior. Se rompen raíces. Uno está durante algún tiempo, un poco así, medio planeando, y poco a poco se va echando raíces en el nuevo encargo. Comprendo el sacrificio que lleva consigo el emprender una nueva tarea, también dejando otras tareas. No podemos estar al mismo tiempo en tantas cosas y ponernos en todas. Entonces, con la nueva encomienda, yo confío que después de un poco de tiempo que lleva consigo la adaptación de conocimiento de los mecanismos de cada servicio, bueno, lo vamos a hacer todos bien. Lo venimos haciendo todos bien. De modo que muchas gracias por vuestra aceptación y entre todos vamos caminando. Muchas gracias. Aplausos. 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 Aplausos.